¿Has escuchado este dolor constante de los petales en los barcos? ¿Has observado como un tímido viento puede escribir la música del corazón caliente? Ya anochece y a punto de zarpar, vuelve los ojos a la tierra, ¿Dejas que el pensamiento navegue antes que tú por el océano de un dios como el deseo? ¿Has oído el aleteo de los albatros? ¿Cómo presagian el viaje? Todo está a punto y la mirada refleja el hueco que te aguarda, donde el agua termina y todo es oro. ¿Has hablado del aire antes de irte? Alguien tiene que hablar del aire antes de irse, este aire cálido y espeso que empuja el alma al horizonte. ¿Has escuchado el sordo golpe de las amarras sobre el mar? ¿Has sentido como cruje en las tablas? ¿Oyes soplar el viento contra las velas esta noche? Nadie habla y ya empieza el viaje. Queda en el muelle la insistencia del aire, hoy silencioso, sin que ya nadie pueda hablar. Como el eco de un himno sin palabras que elevara las rocas, brota una sombra señalando el fuego. Gracias. Gracias. Aplausos.